El libro de Juan capítulo 11 del verso 1 al 4, escuche esta palabra poderosa, por favor. Y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, y dice así. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermano. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume, y le ungió los pies con su cabello. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas. Este enfermo, oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. A mí me impacta esta historia, la muerte de Lázaro. Me impacta por varias razones. Número uno, las hermanas de Lázaro envían un mensaje a Jesús, cuando éste estaba enfermo. Qué importante, hermano, que Jesús amaba a Lázaro, lo amaba, dice la Biblia. Amaba a sus hermanas, era una familia amada por Jesús. Pero fíjense que la noticia no fue tan impactante para Jesús. Dice la Biblia que se quedó dos días más. Y esto nos enseña algo importante a usted y a mí. Dejemos de poner la confianza en el hombre. Dejemos de poner la confianza en lo que el hombre puede hacer. Y número uno. Y número dos, aferrémonos al Dios de la vida. Aferrémonos al tiempo, porque muchas veces nosotros queremos hacer las cosas así. Pero no, Dios tiene su tiempo para operar un milagro. Muchas veces queremos nosotros hacer las cosas por nuestras fuerzas. Y no es con la fuerza humana, es con la fuerza de Dios. Qué prueba tan grande la de María y Marta, porque ellas mandaron avisarle a Jesús que su hermano, el que él amaba, estaba muerto, estaba enfermo en ese momento. Pero fíjense que Jesús no salió a la carrera. Esto nos dice una cosa a nosotros. Las cosas que Dios va a hacer, no las va a ser en el tiempo de nosotros. No es porque nosotros gritemos, lloremos o hagamos tal cosa. Va a ser en el tiempo de Dios. ¿Qué nos queda a nosotros? Orar. Y esperar. Clamar. Y esperar el tiempo de Dios. Amén. Qué importante es esto. Y dice la Biblia que Lázaro muere. Y cuando llega Jesús, resulta que Lázaro tiene cuatro días de muerto. Este punto es importante. Porque en la lógica humana de Marta, ya no se podía hacer absolutamente nada. ¿Cuántas veces hemos pensado nosotros lo mismo? Lo mismo de Marta. No podemos señalar a Marta, porque muchas veces usted y yo hemos pensado de la misma manera. Que un problema familiar, que un problema económico, que un problema de enfermedad, que una crisis por la cual estemos pasando. Hemos pensado en algún momento que ya no se puede hacer nada. Pero déjeme decirle que Jesús es especialista en lo imposible. Jesús está ante todo escenario de muerte. No importa que tu problema, que usted pueda pensar que su matrimonio ya está totalmente muerto, que ya no tenga solución. Alguien puede pensar en este día que su familia ya está hecha a pedazos, que ya no tiene solución. Alguien puede pensar que una enfermedad ya no tiene solución. Pero vengo para decirte en esta mañana, en este mediodía, que Jesús es especialista en hacer posible lo imposible. Y en darle vida a lo que ya está muerto. Amén. Jesús es especialista en lo imposible. Amén. No importa que alguien diga, es que mi matrimonio ya no tiene solución. Vengo a decirte que si Jesús, si le permites a Jesús entrar en tu vida, ese matrimonio no importa cuánto tiempo lleve de muerto. Si Jesús está allí, seguramente Él tiene el poder para resucitar. Amén. Qué poderoso. Dice el versículo 4. Ayúdenlo, Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para que la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Qué lindo, papá. Ese problema, esa circunstancia, esa enfermedad, esa crisis matrimonial no es para destruirte, es para que el nombre del Señor sea glorificado. Sí, Señor. Para que tú puedas experimentar la gloria del Señor. Para que tú puedas ver a Dios obrando en lo imposible. Porque nosotros hacemos lo posible que es buscar a Dios y es orar cuando estamos en una situación difícil. Pero Dios hace lo imposible, lo que el médico no puede hacer. Aún cuando el diagnóstico dice, no se puede hacer nada. Entonces, ahí es donde entra Jesús, ahí es donde el poder de Dios se manifiesta. Ahí es donde lo muerto recobra vida. Porque en Cristo hay vida. Amén, amén. Pues el Junior, Dios siempre hace una pregunta en la palabra y dice, habrá algo imposible para mí. ¿Qué respondería usted? La palabra dice, no hay nada imposible para nuestro Dios. Ahí está. Jesús dijo, es para que el Hijo de Dios sea glorificado. Esa enfermedad que tú tienes, ese problema que tú tienes, no es para muerte, sino para que la gloria de Dios sea glorificada en mi familia, en mi vida. Así lo declaramos en nuestra palabra que dice, no moriré, sino que viviré y contaré las obras que Dios se ha hecho en mi vida. Oh, aleluya. Escúchame por favor. En la lógica de Marta ya no se podía hacer nada. Pero llega Jesús y dice, quiten la piedra. Quiten la piedra. Aleluya. Y como en la lógica de Marta ya no se podía hacer nada. Lo primero que Marta dice, Señor y Ede ya, son cuatro días. El Señor dice, quiten la piedra. Y escúchame, vengo a decirle a alguien de parte de Dios en este día. Para que suceda el de repente de Dios, para que tú puedas abrazar un milagro de parte de Dios. Es necesario que quites la piedra, porque la piedra significa la duda que hay en ti. La piedra significa la carga de duda que hay dentro de las personas. Y la duda, mientras hay duda, la gente no puede ver lo sobrenatural de Dios. Es por eso que hay gente que tiene décadas de venir padeciendo de enfermedades crónicas. Y visitando médico tras médico, especialista tras especialista. Pero nunca ven la gloria de Dios. Porque mientras está la duda en tu mente y en tu corazón, Dios no puede operar en lo sobrenatural. Por eso Dios te dice ahora, a alguien Dios le dice, quita la piedra. Hay gente que tiene años de estar lidiando con problemas familiares. Hijos contra padres, padres contra hijos. Y es lo que estamos viendo ahorita, es el pan del día, ahora mismo. Hijos que matan a su padre, hijos que matan a su madre. Hijos que no les importan, sin conciencia alguna, matando a sus progenitores. Eso es lo que se está viendo ahora. Pero escúcheme, usted puede decir, mi familia ya no tiene solución. Dios te dice en este día, quita la piedra. Te dice Dios, deja de dudar. Por eso Dios le dice a Marta, 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 no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios, Marta. Te he dicho, no te he dicho, Marta, que si crees, verás la gloria de Dios. María, Juana, Marixa, como te llame, Dios te dice hoy. No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. ¿Cuál es lo imposible para usted? No hay nada, no hay nada imposible para el Señor. ¡Aleluya! Y cuando hablamos de fe, la fe es como cuando echamos aceite en el agua. Sí. No se puede mezclar. Correcto. La fe no puede estar con la duda. O tenemos fe, o tenemos duda, pero necesitamos echar fuera toda duda, porque la duda va a impedir que nosotros recibamos el milagro, la intervención que estamos esperando de parte del Señor. Señor, la lógica, mi esposo hablaba de la lógica, y la lógica es aquello que nos lleva a pensar cómo Dios lo va a hacer. ¿Será que Dios lo va a hacer así, o será que Dios lo va a hacer? ¿De qué forma Dios va a actuar? Señor, usted no pregunte, usted solo créale al Señor, usted solo dígale, Señor, no entiendo cómo tú lo vas a hacer. Yo solo sé que tú eres el Dios de lo imposible, yo solo sé que tú eres el Dios de lo sobrenatural, yo solo sé, Señor, que ya hay un precio que fue pagado en la cruz. Dios, ya esa enfermedad ya fue clavada, y dice la palabra que consumado fue, ya fue consumada en la cruz esa situación, que tú la ves ahora tan difícil que crees que te va a destruir. El Abba Padre, el Dios Todopoderoso, ha venido a tu encuentro hoy, así como lo hizo con Marta. Él vino a su encuentro, y le dice, Marta, Marta, no te he dicho que si crees, verás mi gloria. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Marta, Marta! En alguna ocasión, ya algunos años, llegamos al hospital con Joel Alfaro Jr. Las plaquetas tenían que estar a 150 mil, y si habían bajado de una manera, estaban a 15 mil. Ya estaba para morirse Joel, y en la angustia, en mi angustia, yo me acuerdo que yo le dije, Señor, no desampares la obra de tus manos. Y él temblando, temblando, pero ahí, clamamos, ¿verdad, Joel, por un milagro? Así es. Y fue una experiencia tan dura para nosotros como familia, pero también una experiencia donde vimos la gloria de Dios. Amén, así es. Es impresionante cuando entendemos esto, porque fíjese que si hay algo que a Dios le agrada, es la fe. Si hay algo con que podemos tocar el corazón de Dios, es la fe. Es decir, dice el Señor en su palabra, que el que se acerca a Él, tiene que saber, creer, que le hay, que Él es Dios. ¿Cómo abrazar un milagro entonces? ¿Con la fe? A través de la fe, nosotros podemos abrazar nuestro milagro. Hola, Dios le bendiga. ¿Cuál es su nombre? ¿Quiere usted reconciliarse con Dios en esta mañana? Repita conmigo estas palabras, Señor Jesús. Gracias, Señor. Me vuelvo a ti en este día. Me vuelvo a ti en este día. Señor, perdone mis pecados. Borre mis rebeliones. Te confieso como mi dueño, Señor y Salvador personal. En el nombre de Jesús. Señor, yo oro por tu sierva para que ese problema en su pierna, hoy. Ella está creyendo por un milagro. Ella está creyendo por lo sobrenatural, papá. Y tu palabra dice, donde dos o tres se ponen de acuerdo, allí estoy yo. Por lo tanto, hoy se mueve lo sobrenatural en la vida de tu hija, papá. En el nombre de Jesús. Hecho está. Amén. Sí, Señor. Y amén. Que Dios me la bendiga y solo crea. Porque para el que cree, todo le es posible. Posible. Aleluya. Gloria a Dios. Dios está haciendo milagros esta mañana. Bendito sea Dios. Algo está sucediendo. Aleluya. Ahí donde usted está, queremos orar y queremos declarar una palabra de sanidad. No importa el diagnóstico. No importa el dictamen. O la situación que usted pueda estar pasando. Posiblemente problemas en el matrimonio. Amén. Donde ya se está hablando de divorcio. Donde ya no se puede humanamente hacer nada. Tenemos un minuto para orar. Conéctese con nosotros. Padre, en el nombre de Jesús. Sí, Señor. Y el poder de tu palabra declara un milagro en todos aquellos que están necesitando con urgencia lo sobrenatural tuyo, Señor. Aquellos hogares destruidos. Aquellas familias destruidas. Aquellos hijos rebeldes. Problemas económicos. Dios mío, personas con dictamen médico que dice cáncer, que dice azúcar en la sangre. Pero en el nombre de Jesús y el poder de la palabra, yo declaro tu gloria, tu dominio y tu señorío, Padre. En el nombre que es, sobre todo nombre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Bien, tenemos segundos nada más para saludar a nuestra hermana Saraibe Jarano Ponce, que está con nosotros a esta hora del día. Mi hermana, también, Loren, Loren Vanessa, dice amén. Gloria a Dios, recibo. Un abrazo para Loren Vanessa. Gracias a mi hermana, Loren Vanessa, que Dios me la bendiga en gran manera. Mi hermana Bessy Caballero, dice amén. Un abrazo, mi hermana Bessy. Saludos. Hermana Lurbin Enríquez, hasta Tambla Lempira. Bendiciones. Un abrazo fuerte a esta hora del día. Mi hermano George García, hasta la Unión Americana. Bendiciones, bendiciones a esta gente maravillosa allá en Estados Unidos. Amén, aleluya. Ahí está Mari, ahí está Jorge, ahí están sus muchachos. Un abrazo para toda la familia. También está conectada Tania Ramos, mi sobrina. Ahí está Ramos. Sí, muchas bendiciones. Ahí está Rebequita. Y para Mario, saludos. Enrique. Ajá, ahí está Mario Enrique también. Dice Melba Dionisia Celaya, hola, hola. Hermana Ruz, les estoy viendo con mi esposo Ángel Barahona. Qué lindo programa. Gloria a Dios, mi hermana Melba Dionisia Celaya. ¡Felicidades! ¡Felicidades! Fíjate que Melba se casó este fin de semana que pasó. Muchas felicidades. Muchas felicidades. Muchas felicidades. Amada Elizabeth. Que Dios bendiga a tu esposo Ángel. Un abrazo fuerte. Les bendecimos. Y les deseamos todo lo mejor en esta nueva etapa. Muchas felicidades. Le mando a Enrique, el líder, nuestro líder, Enrique Hernández, siervo de Dios, ahí en Progreso, me manda una fotografía donde están escuchando a todo volumen. ¡Bamá! Así que un abrazo fuerte. Un abrazo fuerte. ¡Felicidades, gente linda! ¡Eso! Que está conectada ahí, full conectada. Así que el programa lastimosamente llegó, como diciéramos tener dos horas, hombre. ¡Dos horas! Pero tenemos una hora y se nos fue ya. Así que un abrazo fuerte a nuestra gente linda. Paulina Muñoz. Sí, mi llamada Paulina. ¡Hasta Chile! Así que un abrazo fuerte. Toda la gente linda de Chile. Muchas bendiciones. Así es, los bendecimos. Amén, amén. Entonces, el gran Denny Santo, full conectado. Así que un abrazo, señores, señores. Este fue tu programa. ¡Familias con valores! ¡Familias con valores! Así es. A las 12 en punto del mediodía. ¡Fuerte abrazo! La gente linda que está ahí, también en Sendys. ¡Sendys Beauty Supland! ¡Sí! ¡Sendys Beauty Salón! Muchas bendiciones para ustedes. ¡Un abrazo fuerte, bendiciones! Ahorita justamente vamos a ver el spot de Sendys Beauty Salón. ¡Dios me lo bendiga! ¡Sanudos! ¡Gracias por agradecerme!